Hola, mi nombre es Jimena Reyes, trabajadora social del sector 2. Estamos acá en el operativo de la Escuela de Cuchipuy, prestando nuestros servicios de salud a la comunidad, realizando EMPA, EMPAM, Chichas Club, atenciones de morbilidad con médicos y atenciones dentales. Estamos muy agradecidos de la Junta de Vecinos por tenernos el lugar limpio, cálido y por toda la buena recepción de los vecinos que están acercándose acá a recibir sus atenciones de salud. Hay que estar súper atentos porque próximamente vamos a realizar otros operativos en otras localidades de nuestro sector 2. Hola, soy Pamela Herrera, soy presidenta de la Junta de Vecinos de acá de Cuchipuy. Estamos aquí en el operativo médico del CEFAN, muy contenta, la localidad muy contenta. Es muy importante acá que se hagan este tipo de operativo para la comunidad, porque hay mucha gente mayor y la locomoción, como se dice, no es tan buena y hay gente que realmente necesita este tipo de operativo acá.